Anastasia disfruta de la natación como cualquier niña de 12 años que sueña con ser nadadora olímpica. Caminada significa disfrutar y sentirme libre. Haber nacido sin un brazo no es impedimento. De que era muy pequeñita, hace cosas que no son habituales para su edad. Es una superdotada de la natación. ¡Manos arriba! ¡Gustos! ¡Gustos! En competición es un auténtico animal competitivo. Tanto que compite y en ocasiones gana a los nadadores sin discapacidad de su edad. Desde que es Benjamín gana medallas. Ella de hecho es campeona de Andalucía del 200 brazos. Con todas las nadadoras de su edad y con sus dos brazos, sin ningún tipo de discapacidad. No tiene ningún tipo de límite. Ahora gracias a un premio de 50.000 euros para la fundación que la ayuda puede seguir nadando por toda España. Gracias a esa beca he podido viajar más y a un campeonato de España convencional. Mi primera vez que he ido. Mi sueño sería ir a los Juegos Paralímpicos y ir a Estados Unidos. El sueño de esta luchadora está más cerca.